Hola amigos, como están? Acá lo que tenemos es una unidad condensadora, un equipo de frío Así que nuestro compresor, el condensador, el filtro, la entrada de nuestro capilar por este medio Todo un desastre la verdad Y bueno, este equipo es para nuestra geladera Que lo utilizan para guardar leche, digamos lácteos, lo que sería nuestro evaporador ahí Y bueno, acá tengo que hacer algunas modificaciones, algo, digamos, tratando de hacer lo que puedo con lo que se encuentra Este compresor es un cubigel GX21 Acá conseguí un GX23 El capacidad de este es un poco más grande A 1700 watts Comparado a 1500 Así que son 200 watts de diferencia, no hay mucho Esto sería como un compresor medio ahí pesado, 3 cuartos, algo por ahí Yo creo que el cubigel lo llama como 5 octavos Así que está ahí entre medio y 3 cuartos Y lo mismo como este, está ahí en el medio, pero este tiene una capacidad menor, digamos Con un desplazamiento de 20 A cúbicos centímetros Y este acá es 23 cúbicos centímetros Que estamos ahí casi a rango del límite Porque más que eso, no es bueno subir Porque si no, tenemos que modificar la capilar y esas cosas Y bueno, acá también Tengo el condensador Para emplazar este Porque, bueno Para enseñarles Que hay detrás de este condensador nuevo Un desastre La verdad, no sé cuánto tiempo estaba andando el condensador así Entonces, este condensador es para un compresor de un caballo Que bueno, es lo que pudo conseguir Así que voy a tener que hacer estas modificaciones Para ver cómo funciona todo Si es que tengo que ponerle un presupuesto de alta Vamos a ver Y la otra cosa Succión Esto acá es mi succión que hicieron Que hizo el instalador Succión acá Pero si ven Pero si ven Esta acá es Es servicio El servicio de trabajo O conexión de trabajo Como sea Pero este compresor Indica que esta acá es mi succión Así que Y esta acá sería mi trabajo Así que en este caso A mi me parece Que se confundieron Porque mirando el manual También indica que esto acá Succión Descarga Que está bien Que sería Digamos Entra por las paredes De la Del cabinete De acá Para que no suda Y de vuelta Al condensador Pero Pero bueno Es así como Como hicieron todo Bueno Esto acá es lo que tenemos Hasta el momento Amigos Como el otro bracket El El montaje ahí Digamos De nuestro motor Es un poco chico Lo tuve que armar Encima de Un Unistrut Como lo conozco en inglés Un Unistrut Unistrut Español ni idea Así que Un fierro ahí Entonces Haciendo esto Me lo levanto Para que pueda armar El motor centro Con mi condensador Como es un poco Más grande Lleva una pala Un poco más Más ancho Lo tengo que Hacer así Entonces Con la ayuda Del mismo cliente Como el Es ahí Se mete Un poco de todo Mecanico Digamos Él tiene Un soldadura Me consultó Bueno Como Yo ahí mirando Tratando de ver Como armar El condensador Para que queda firme Me dijo Que yo te pueda Soldar Dos planchas No pasa nada Y bueno Ahí soldó Algo ahí Acá abajo También soldó Y el condensador Está firme Ahí arriba De esta Esta plancha Digamos Pero quedó bien Así que Entre todo Todo quedó bien Ahí El compresor En su lugar Lo que estoy diciendo Ahora es armando La succión Así que La succión Va Bueno En su regreso Al compresor La descarga Y acá Sería El servicio Y acá Yo creo que Vamos a ver Que hacemos Creo que Lo voy a poner Un presupuesto Para ciclar El forzador El forzador Eso es lo que Estoy pensando Como es un poco Más grande No estoy seguro Que va a quedar Todo bien Para invierno Eso es algo Que tendría Que ver En tiempo De invierno Acá En verano No hay problema Pero Cuando cae La temperatura Y todo Ahí puede ser Problemático Bueno Acá Seguimos Tengo que Armar Esto Acá Sería La línea Líquida Y voy Utilizar Un preso Estato Para ciclar Este forzador Como el condensador Es un poco Más grande No estoy seguro Que Que me va A andar Bien Durante El invierno Así que Para sacarme La duda Le voy a mandar Un preso Estato Ahí Para ciclar Este forzador Ahora En invierno En verano Como hace calor No hace falta Que va ciclando Pero en invierno Puede ser Así que Eso Para un Orificio Acá El otro Sería Para servicio Para ver Como está La descarga O mi línea Líquida Regresando Al capilar Este Que lo tengo Que Lo tengo Que Armar Todavía Todo eso Pero Succión Ya puesta Ahí en su lugar Tengo El El Acceso De servicio Acá Soldado Y Voy a Presurizar Un poco Digamos Una purga De nitrógeno Para soldar Así no tengo Problemas Con mi Mi capilar Acá Así que Así de Paso a paso Casi Casi Después Después Sería Lo Eléctrico Y Un Combistato También Así que Combistato Está tirado Por ahí Esa es otra cosa Que el cliente Quería hacer Así que Quiere sacar Este Terminado Este De acá Bueno Amigos Acá Hasta el momento Esto es lo que Tenemos Toda la cañería Soldado Descarga Succión También Tengo 150 PSI Con nitrógeno Presurizando El equipo Para ver Como Si está Todo hermético Tengo Mi Preso Estato Acá Medio Inclinado Porque Era Difícil Tratando De A ver Donde Voy a Poner El Preso Estato Al principio Yo lo iba A mandar Acá Entonces Yo dije Oh Va a ser Medio Complicado Eso Porque Si falla El Forzador Este El Motor Esa Cañería Que Cruza Va a estar En el Medio Ahí Así que Yo Decidi Ponerlo Ahí En Esa Esquina Pero Bueno Hasta el Momento Todo Bien Ahí Tratando De A ver Si Termino Con Lo Eléctrico Mientras Tanto Que Está Presurizado Tengo Este Controlador Bueno Está Arrebe Ahora El El Estat EK 30 20 30 20 Ahí El El Elitek Así que Haciendo Mis Conexiones El Forzador Este A ver Este Acá Sería Mi Forzador Que Es Para El Evaporador Eso Lo Voy Mantener Encendido Siempre Así Así Que Mientras Que Está Encendido Enchufado Digamos La Geladera Ahí Enciende Ese Forzador Y Sigue Andando Eso Sería Mi Descongelamiento Digamos Para Que Para Que Ahí Cuando Apague El Compresor También Descongela El Evaporador Así No Hace Falta Resistencia Y Nada Eso Otra Cosa Y Nada Así Que Así Que 150 PSI Acá Tengo El Cubigel Cubigel Tiene Una Una Conexión Ahí Meio Raro Estoy Acostumbrado Con El Tecumse Pero Bueno Todo Lo Memos Algún Nutro Esta Sería Mi Fase Tal vez El Protector Térmico Con Con Común Y El Nutro Me Imagino Uno De Estos Acá Ahí Me Fijo Con El Manual No Para Hacer Vacío Hacer Rápido También Porque Tengo Tengo Esta Conexión Acá En La Alta Así Que 150 Acá Recién Encendiendo El Bomba De Vacío Así Que Voy A Abrir Todo Acá Que Tengo Y Esto Sería En El Lado De Succión Ya Como Saben Y La Alta Para Este Equipo Este Equipo Originalmente No Tenía Un Lado Alta Pero Eso Fue Algo Que Yo Quise Agregar Igual Con El Presustato Así Que Totalmente Diseñado Distinto Y Acá Ya Casi Terminando Lo Que Sería Mi Controlador Casi Casi Le Falta La Única Conexión Que Me Falta A Ver Si Si Lo Seguimos Tengo La Entrada 220 Alimentando 220 Acá Para Mi Controlador No Se Ve Con La Luz Pero 4 Y 5 También Con Esos 220 Estoy Mandando Directo A Este Cable Que Sería Para Los Forzadores Y Entonces El Controlador El Mimo Controlador Tiene Un Puente Si Ven Este Puente Marrón Acá Con La Potencia 220 A 1 Que Es El Común De Mis Relay Y Do Para El Compresor Y Si Ven Do Este Do Alimenta El El Esto Sería El Protector Térmico Digamos Del Compresor Y Nuestro Acá Abajo Que Es Es Nutro Es Bueno Todo Conjunto Con Con Esto Acá Así Que Simple Ahí Lo Unico Que Me Hace Falta Es Mandarle Un Nutro Al Presustato Un Nutro Saliendo El Mimo Nutro Digamos Y Para Que Entra Al Forzador Este Motor Y Después Con La Mismo Potencia Acá Al Lado De Hago Otra Conexión Para Mi Motor 220 Así Que De Paso Paso Ya Casi Casi Lo Tengo Bueno Amigos Acá Tengo El Presustato Ya Todo Conectado Con El Forzador Así Que Una Entrada De Nutro Este Marón No Tengo Que Cortar Un Poco Pero El Neutro Ahí El Otro Neutro Saliendo Este Cabre Azul Conectado Con Esto Acá Se Alimenta Cuando Se Alimenta También El Compresor Acá Me Confundí Porque Como Yo Vi El L Acá No Si Si Ven Un L Ahí Con Este Terminal Pensé Que Era Línea Bueno Supuestamente Línea Está Acá Ahí Dice Línea Pues Después Acá Dice Que El Termostato Va En Este Lado Y Después Acá Arriba El G Español Donde Está Termostato Así Que No Sé Si Es Un Puente Así Porque Sinceramente Este Acá No Está Conectado Con Nada Esto Acá Es Como Un Lugar Para Hacer Conexiones Nomás Pero Bueno Yo Mande La Línea Directa Acá Arriba Que Es El Epócteto Térmico Bueno Acá Ya Voy A Cortar La Bomba De Vacío Así Que Yo Termine Todas Mis Conexiones Lo Unico Que Hace Falta Es La Carga De Refrigerante Así Que Tengo Tres Latas Ahí De 134 Vamos A ver Dos kilos Que Tengo Ahí Así Que Creo Que Sería Suficiente Para Esto Ok Bueno Vamos A cortar El Vacío Lado De Baja La Alta Acá Acá No No Tengo El Pinche Así Que Bueno Tengo Que Poner El Pinche Ok Amigos Acá Acá Va Mi El Primer Latita Acá Best Best Cool 134 Y Bueno Lo Estoy Mandando Por Lado De Alta Y Ahí De A poco Está Está Aumentando La Baja También Yo Le Voy A Echar Esto Acá Primero Todo Esto Lo Que Puede Acá Tenemos La Sonda De Mi Controlador Tirado Ahí Mientras Tanto Ahí Le Mando Bueno Tengo Que Fijar Donde Lo Quiero Primero Pero Ahí Le Mando Un Precinto Por Acá Arriba Así Que Eso Es Eso La Sonda Está Metida Ahí Adentro Tengo La Tierra También Conectada Con El Comprisor Esto Acá Lo Tengo Que Olenar Todavía Está Todo Un Desastre El Controlador Este Bueno Esto Se Queda Exactamente Donde Está Así Que Mientras Que El Cliente No Le Importa Que Dice Que Está Bien Ahí Donde Lo Quiere Bueno Porque Si No Lo Sería Haciendo Un Orificio Por Acá Pero Acá Me Fijo Que Hago Con Esto Y Nada Así Que Lo Vamos A Encender Ahora Así Que Primera Vez Bueno Tengo Que Ajustar El Controlador También A ver Que Hace Así Que Vamos Ver Ahí Encendió El El Evaporador Mi Acá Parece Que Estoy Pegando Algo O No Estoy Pegando Algo Estoy Pegando Algo O No Estoy Pegando Algo Suena Super Arro El Motor Y Bueno Ah Si Ese Motor Suena Rarísimo Ahí Que No Creo Que Está Pegando Algo A ver Que Me Indica El Manómetro Acá Vacío Porque Bueno No Tenemos La Presión Todavía Si Deme Colta De Esto Tengo Que Fijarme Que Es Ese Ruido Ahí Así Que Así No Más No Hace Ese Ruido Ahí Sabe Que El Motor Está Aflojo El De De Pegando No Está Y Bueno Le Hace Falta Refrigerante Todavía Ok Amigos Bueno Acá Ahora Mirando Mis Presiones Estoy Viendo Que Este Capilar Que Instalaron Para La Geladera Es Un Capilar Para Congelado Está Diseñado Para Que Este Equipo Evapora Algo Alrededor De 23 Bajo Cero Algo Así Como Si Fuera Una Geladera Un Freezer Digo Yo Así Que Eso Significa Que Mi Presión Es La Presión Que Yo Quiero Para Conservar Como Cinco Grado Por Ahí Tendría Que Estar Más Alrededor De 25 Ahora Que Tenemos La La Cámara Medio Cálido Pero Bueno Como Free Como Está Diseñado Como Freezer Acá Tengo 5 PSI Que Está Bien Y Ya Cuando Llega A Temperatura Me Va A Algo Como 0.5 Por Ahí Tengo Acá 150 PSI De Alta En La Línea Líquida Y Si Vemos El Día De Hoy El Día De Hoy Más O Menos Entrando A Mi Condensador 81 Fahrenheit 82 Pero En Celsius Sería Algo Como 28 Grado Por Ahí Así Que Esa Sería Mi Temperatura De Hoy 28 Así Que Con Una Presión De 150 Ahí En La Alta Está Bien Con Esto Estoy Conforme Estoy Conforme Me Con Digamos Presión Es Lo Que No Es Lo Que Yo Quería Porque Yo Pensé Que Esto Estaba Diseñado Así Para 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 Geladera Pero No Es Un Freezer Que Bueno Está Bien Si Él Quiere Congelar Se Puede Pero No Pero No Acá No Tenemos Resistencias Nada Nada Eso Así Así Si Él Necesita Para Freezer Es Es Bueno Para Que El Cliente Sepa Que Hay Que Controlar El El Mimo Controlador Para Que Tenga Un Tiempo De Des Des Congelamiento Porque Ahora Mimo No Tiene Entonces Acá Tiene Este Lock Candado Que Aparece Que Yo Creo Que Era Apretando Acá Se Va Así Que Como Tres Segundos Ahí Apretando En OK Por El Candado Ahí Y Después On Temp Acá Lo Ajusté Para Tres Grado Y Vamos OK De Vuelta Es Lindo Este Controlador Como Si Fuera Una Pantalla Tactil Ahí Así Que Si Es Un Poco Más Caro Que El LTC 300 200 S Pero Es Lindo Sencillo También Así Que Ah El Off Temp A ver Que Hace Esto Off Temp Me El 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 Temp Para Este Controlador El On Temp Significa El El Punto Donde Uno Quiere Que Enciende El Compresor Así Que El Encendido Es Cinco Y Entonces Aprieto OK Y Corta El Off Temp Es 3 Grados Así Que Con Una Diferencia De Dos Grados Ahí Eso Es Lo Único Que Yo Tengo Que Controlar Y Mientras Tanto Que Está Ahí Bajando Se Mantiene Ahí 150 Que Está Bien Ahora Mimo Bajando De Los 5 5 PSI Así Que Para Para Freezer Va Funcionar Bien Llegaría Más Más Rápido La Temperatura De Para Bueno Para Conservar Pero Ahí Vamos Bueno Amigos Acá Ya Voy Dejar Mi Presión Es Así Como Está Como 3 4 PSI 150 En La Alta Que Es Conectado Ahí En La Línea Líquida Como Saben Succión Y 8 6 Así Que Esto Va Va Seguir Bajando Por Un Un Rato Más Hasta Que Bueno Hasta Que Corta 3 Grados Otra Cosa Ya No Hay Que Hacer Yo Le Mande Un Precinto Ahí Para La Sonda También Precinte Esto Acá Que Queda Un Poco Más Prolijo Digamos Entonces Esto Ahora El equipo Está Totalmente Todo Más Más Prolijo Más Libre La Cañería Todo Sabe Como Más Cuadrado Más Más Recto Antes No sé Que Era Un Rulo No sé Que Que Hicieron Ahí Así Que El Condensador También Todo Bien Así Que Cinco Grados Más Y Ahí Cortan Si Ah Bueno Hora De Comer Amigos Si Bueno Ahora Ahora Entro Así Que Me Están Invitando A Comer Amigos Así Que Bueno Les Dejo Y Nos Estamos Viendo Ahí La Proxima Amigos